Mi saludo a los usuarios de las redes sociales de RPP. El día de hoy en Ampliación de Noticias hemos ido hasta Kiev, capital de Ucrania, y hemos hablado allá con una politóloga de esa nacionalidad que nos ha transmitido con sus conceptos, pero también con su emoción, lo que significa vivir en un país como Ucrania, cuyo poderoso y gran vecino Rusia ha decidido controlar por lo menos la zona este, pero ha disparado entre tanto misiles a varias regiones de Ucrania, entre ellas a la capital, particularmente su aeropuerto. Y yo me he despertado a las 5 de la mañana por las fuertes explosiones, muy fuertes. Y bueno, no podía creer, y como he visto, como vivo en casa de muchos apartamentos y otras casas ahí enfrente, que la gente estaba mirando en ventanas, no podían entender qué estaba pasando, porque no esperábamos un ataque así como este. Ojalá que este conflicto no se generalice y no cobre vidas de civiles, como suele pasar con las guerras de ahí de ese tipo. En todo caso, hemos hablado con el politólogo peruano Farid Kajat, que nos ha explicado las razones de largo plazo por las que Rusia, en estas circunstancias, antes de la llegada del deshielo primaveral, era previsible que tomara esta decisión. Si ya decidiste invitar a Georgia y a Ucrania a integrarse a la OTAN en 2008, y en 2022 todavía no se ha concretado ese ingreso, creaste el espacio para lo que está ocurriendo. Primero creaste la sensación de amenaza en Rusia, porque dos exrepúblicas soviéticas que fueron gobernadas desde Moscú hasta el año 90, de pronto podían entrar a una alianza militar que, recordémoslo, tenía como propósito contener la expansión soviética en Europa y, por añadidura, la expansión rusa, el Estado sucedáneo de la Unión Soviética. El Perú, por su parte, naturalmente ha reprobado las acciones de fuerza y el desconocimiento de las fronteras internacionales reconocidas por la ONU. En el plano interno, hemos hablado hoy, desde Arequipa, con Ana María Choquehuanca, exministra y presidenta de la Asociación de MIPES, llamando la atención sobre los riesgos de que una alza no consultada del sueldo mínimo vital sea una medida efectista que perjudique a las pequeñas, medianas y microempresas que son las que más empleo generan en nuestro país. Hay que recordarle a la ministra de Trabajo que el ministerio no solamente puede ver a uno de los sectores, tiene que conciliar, tiene que haber una discusión, un debate. Muy buenos días para todos ustedes.